Escorpio, Escorpio, de alguna manera Escorpio tiene mucha energía con lo que tiene que ver con Libra. ¿Qué te va a suceder del 16 al 28 de marzo, Escorpio? Andas pensando bastante en Libra, te preocupa Libra, Libra, Libra. Ya, entonces te veo, guíate por tu intuición, por tu presentimiento. Acá me dice que tu presentimiento es de innovar, de hacer cambios, Escorpio. Entonces acá me habla, te preocupa mucho alguien de Libra, ok, de Acuario, Tauro, Géminis, Aries, 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 te preocupa bastante, ya, Virgo, Cáncer, ya. Y ya te preocupa, no reniegues mucho, Virgo también. Y acá te dice que tienes que guardar, 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 porque vas a conseguir, vas a innovar, pero no reniegues al guardar, por favor. Vas a hacer muchas innovaciones, muchos cambios. Estás medio desorientado, pero vas a encontrar el camino con mucho amor. Y te vienen nuevas ilusiones en lo que es economía, pero mucho piensas con cólera. No reniegues, Escorpio. Mira, te veo a Escorpio renegando y pensando en Libra. Todos tus obstáculos se van a solucionar. Te va a costar tu disgusto, pero se van a solucionar. Y te digo otra cosa, te veo viaje, movimiento, desplazamiento, a veces como renegando o no, pero ahí estás, preocupada entre el amor, los cambios que se van a dar, la economía, la finanza. Estás muy ilusionado en ese lado de ahí. Vienen acuerdos nuevos para ti. La paz viene para ti. Trata de no resentirte. Transmuta esos lados. Visualiza el azul, el morado, el amarillo, el rosado, en el amor, en el dinero. Te preocupa, sí, estás muy amarga con una persona y con otro estás con cólera, pero menos, porque te fastidia la forma de proceder. Pero tú consigues tu triunfo. Tu triunfo lo consigues. Tú no estás a tu favor en tu casa, en ese lado de ahí. Sí, operaciones ventajosas, contratos seguros, escritos, acertados, proyectos con triunfo. ¿Entiendes? El ángel me dice que tienes un hogar feliz y habitarás en el pueblo y abriga la paz. Y tu morada será y se posará tranquilo. O sea que tu ambiente, donde tú vivas, donde tú estés, va a ser tranquilo, seguro y en paz. En el nombre de Dios, todo poderoso. Nos vemos en el like. Tranquila, Scorpio, que todo va a salir bien. Felicidades. Felicidades.